En el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos, se pusieron en marcha nuevas instalaciones, entre ellas los laboratorios de investigación en programas institucionales y el de análisis de moléculas y medicamentos biotecnológicos. Este último es capaz de caracterizar los productos biotecnológicos que constituyen los principios activos de medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades como cáncer, psoriasis, artritis reumatoide, padecimientos cardiovasculares, asma, diabetes, lupus, osteoporosis y esclerosis múltiple, así como prevención de males a través de vacunas recombinantes. A ellos se suman cuartos de equipos y cultivo celular microbiano, la ampliación del bioterio, un aula auditorio de usos múltiples con capacidad para 100 personas, 30 cubículos para investigadores, biblioteca virtual con 20 espacios para estudiantes y una sala de descanso, entre otras instalaciones.